A ustedes, ¿qué les altera en la convivencia con sus vecinos? ¿Qué altera nuestra paz en nuestros pueblos y ciudades? En la localidad ostense de Benasque, los vecinos llevan semanas en pie de guerra. El objeto de sus iras, una persona que firma con el seudónimo Pato. Por ejemplo, el hombre ha nacido para morir. La definición de la vida es solo problemas. El gato es el mayor anarquista. Son las pintadas que han aparecido en varias paredes en Benasque, en el centro y a la vista de todos los vecinos. Es lo que quita el sueño Antonio, policía local en esta localidad. Aquí fueron las primeras pintadas que vimos. La comunidad ya lo ha tapado. También ahí, ¿no? Sí, en este otro lado también, pero prácticamente la piedra aquí casi no la tocó. Fue más en esta zona. Las primeras eran pequeñitas, pero luego se ha ido haciendo la bola grande. Algunas ya han sido borradas, pero las realizadas sobre piedra esconden mayor dificultad. Este es el problema que, bueno, lo que hemos visto antes en algún sitio, bueno, es más, digamos, pintura. En la piedra es muy complicado. Por lo que sé, el ayuntamiento compra una máquina que va con arena a presión para sacarlo de las piedras. Antonio llama al ayuntamiento para decirnos cuánto costará la limpieza de estas pintadas. Buenos días. Oye, el ayuntamiento ha comprado una máquina de arena o algo así que está limpiada a la pedra. Meso menos cuánto puede valer esa máquina. La máquina ya la tiene el ayuntamiento, ya la ha adquirido. ¿La ha comprado de propio para limpieza estas pintadas? Sí, sí, sí. Vale aproximadamente unos 2.000 euros la máquina. Y luego, lo que me comentaba el aparejedor municipal, que es el que lleva el tema, lógicamente, de urbanismo y demás, es que la persona que la emplee, la máquina, tiene que ir totalmente equipada. Pulveriza la arena, entonces es muy fina. Entonces la persona que la utiliza, porque salpica por todo, tiene que ir totalmente protegida. Eso que decían que a la una y media, aproximadamente dos de la mañana, que se había visto movimiento y que de repente al día siguiente apareció la pintada. ¿Y en qué zona más o menos? Ahí donde el chorrero. ¿Por la chorrería? Básica. En el pueblo no se habla de otra cosa. Jesús es asturiano, pero lleva 14 años trabajando en este restaurante. ¿Se ha comentado entre los clientes? Sí, entre los clientes del pueblo y de los de no del pueblo, porque a todos les ha sorprendido, porque hay algunos que son muy visibles, muy grandes, muy largos. ¿Nadie ha visto nada? Se cree que lo había hecho alrededor de la una y media, dos de la madrugada. Es complicado pillarlo. Damos una vuelta por Benasque para mostrarles más ejemplos y encontramos más vecinos indignados con esta situación. ¿Qué se sabe de las pintadas, Toño? Pues en ellos estamos. Está la cosa bastante adelantada, pero de momento no se puede decir nada. ¿Que no hay forma de pillar al pintor, famoso pintor? Bueno, en ellos está, en ellos está. Ha debido gastar su bote de pintura, pero no sirve para nada, al revés, para poner en mal ambiente entre todos, claro. ¿Se comenta entre los vecinos, en las tiendas, en los bares? Sí. Soñar será una sonrisa. Una sonrisa idiota sobre mi cara. Es que no sé qué quieren decir esas pintadas, simplemente yo creo que se han dedicado a ensuciar el pueblo. No tiene dos dedos de frente para hacer pintadas sin ningún talento y sin ninguna justificación, porque yo no sé qué reivindica. Como escuchan, todos hablan de ello, pero nadie ha visto nada. Aquí, como estaría, bueno, pues un poco más escondido, se encontraría en su salsa, por decirlo de alguna manera. Revolución suena muy romántico, pero no lo es. Siguió por aquí, pues la cerveza es sangre, continúa bebe cerveza. Es que hay algunas que te las hacía y a la noche siguiente o a las dos noches, si era él mismo, volvía y las terminaba o, bueno, las iba decorando, por decirlo de alguna manera. Pintadas que comparten dos elementos, el color negro y una palabra. Pato, quizá la firma del autor. ¿Quién está detrás de esta investigación, Antonio? Además de ti como la policía local de aquí. La investigación se lleva con Guardia Civil. Está la cosa, bueno, bastante adelantada. ¿Y a qué se enfrenta? Bueno, en principio las pintadas en sí podría ser una sanción administrativa, pero bueno, luego hay que cuantificar los daños y demás. Entonces, bueno, eso ya es un poco problema. Deciros ahora 100, 200, 500, no lo puedo decir, no lo sé. Además de la sanción, los vecinos lo tienen claro. De donde yo soy, antiguamente, si te pillaban haciendo un grafitín, no era solo el acto vandálico que te metían, sino que te hacían pagar la limpieza. Lo tendría que limpiar, tendría que limpiarlo todo, pero de arriba abajo. No, yo lo haría limpiar todas las pintadas. Tendría que limpiarlo con la lengua. Antonio espera que, ante todo, no se vuelva a repetir. Esperamos que esto haya sido un hecho puntual en el pueblo, que esta persona, bueno, pues se dé cuenta de lo que ha hecho, del daño que ha hecho en las fachadas al pueblo y en sí, y que, hombre, que se lo piense, que se lo piense que no es forma de actuar y posibles imitadores, pues que se lo piensen también. Necesito encontrar a la propietaria del perro que me mordió. Reconstruyeron el dedo, me dijeron que tenía el tendón y el hueso roto, que había posibilidades de que perdiera ese trozo de dedo. Al otro día fui al centro de salud convencida de que habría ido allí a interesarse por mi estado y a dejar sus datos, pero ya allí no ha vuelto a aparecer. Para muchos estas imágenes evocan ocio, diversión y relax. Para otros, no tanto. Esta es la otra cara de la moneda. Ruido y masificación en algunas zonas. Se quita el espacio, no hay manera de pasar por la acera. En definitiva, estos veladores provocan, para algunos colectivos, un problema de convivencia. Para ellos, el problema es la ocupación de espacio público. Hay muchas calles donde no se respeta la ley, que tendría que ser 1,80 libre pegado a las fachadas, y se han colocado mesas y sillas totalmente pegadas, obstruyendo el paso de la gente que tiene que saltar a la acera o que tiene que esperar para que le dejen pasar de un sitio para otro. El coste total, lo que pagan los veladores, lo que deberían pagar, sería alrededor de un millón de euros al año. Mientras que la media de las terrazas debería pagar cada una al año 565 euros, se están pagando 264 de media. Sin embargo, los hosteleros insisten en que pagan más. El coste económico, si es a lo que te refieres, el pago de la tasa es mayor. Es mayor porque la ocupación del espacio público es más intensiva que la que puede haber en una acera normal y tienen que pagar, para que os hagáis una idea, más del doble de lo que puede costar un velador en aceralo. Luego, todo el dinero que deja de recaudarse por las plazas de los aparcamientos, que son 2 millones de euros, nada menos, porque son 800 plazas, eso lo pagamos todos. Hubo una modificación normativa posterior de la ordenanza de veladores que permitía instalar veladores en plataformas en calzada, que hasta este momento no era una realidad o una posibilidad, pero también es cierto que, por otro lado, ampliaba o establecía condicionantes al desarrollo de las actividades. Condicionantes que, según esta plataforma, algunos no cumplen. Es una invasión el exceso de mesas y el exceso de sillas. Nosotros no estamos en contra de las terrazas, al revés. Queremos que las terrazas sean bonitas, que estén dimensionadas y que permitan la vida normal cotidiana, sin ser nosotros los esclavos ni los sufridores de ese exceso. Nosotros también vamos de terrazas y nos gustan, con unos horarios, con un respeto y con unas dimensiones y unas cosas. Justo antes del COVID, en Zaragoza Ciudad, había aproximadamente unas 1.750 instalaciones de veladores, establecimientos con veladores, mejor dicho. Y en estos momentos estamos, a pesar de lo que pueda parecer, de que hay una ocupación muy intensiva, estamos en un número de establecimientos muy similar a cifras previas al COVID. Aproximadamente entre 1.800 y 1.850 establecimientos disponen de veladores en la vía pública. Las terrazas de Zaragoza nos cuestan más de 3 millones de euros a los ciudadanos, que los pagamos nosotros a través de los impuestos. Insisten en que hablan con cifras oficiales. Del propio ayuntamiento y de la propia prensa. Y si hablamos de ruido, estas imágenes fueron grabadas de madrugada. A partir de las 11 de la noche, lo que marca la legislación son 55 decibelios. Las fachadas de cualquier edificio es como un teléfono. En el último piso se oye igual de bien o mejor que a nivel de calle. Aquí se quita el espacio, no hay manera de pasar por la acera. En un momento dado, se paran a hablar con un hostelero de la zona. Nosotros en todo momento salimos y le decimos a la gente que tiene que estar dentro de la plataforma o que tiene que estar sentado en la mesa. En todo momento le decimos eso. Hay gente que hace caso y gente que no hace caso. Ahora se va a pagar por mesa, por silla, por plataforma, por sombrilla, por posibilidad de estufa, por taburete, por todo. Y por metros de ocupación de cera y por metros de ocupación de calzada. Ahora por todo nos van a cobrar. Lo que nosotros nos referimos es que se cumpla la ley. ¿Yo que hace frío? Yo cojo nudo, ¿me entiendes? Porque se mete en nero. Se mete en nero. Y a las 11 de la noche esta puerta está cerrada. Entienden al hostelero pero exigen que la ley se cumpla. En 150 metros, 7 terrazas ocupando plazas de aparcamiento en una zona que los garajes pueden llegar a 40.000 euros en la plaza de garaje y quien no lo tiene puede pasar horas y marcharse a 15, 20 minutos de su domicilio para poder aparcar después de horas dando vueltas. Volvemos a esta imagen que ha sacado un vecino desde su casa para evidenciar lo que nos están contando. Cuidado. Yo habré calculado que estamos hablando en esta calle de 7, 8 plazas menos. ¿Puede ser? Sí, más incluso. Terraza, un aparcamiento, terraza, un coche, otra terraza. Y eso hay que imaginarlo en verano. Nosotros, bueno, cuando empezó la pandemia y empezaron a tomarse medidas de este tipo, aún teníamos alguna confianza de que habría un poco de sensatez y de racionalidad, ¿no? Y que no llegaría tan lejos como ha llegado y que además sería temporal. Y ahora nos encontramos con que ha llegado muy lejos, no es temporal, sino que quieren que se quede definitivamente. Y el tercer problema, que quizás es el más grave de todos, es que hay una impunidad absoluta. El ayuntamiento va a sacar una nueva normativa para regular esta situación, que como ven ha convertido algunas calles de la ciudad en un problema de auténtica convivencia. De hecho, las cofradías han sufrido parte de este problema la semana pasada. En la procesión del santo entierro, el pasado viernes, tuvieron que modificar parte del recorrido al no poder realizar algunos giros. Las imágenes hablan por sí solas. En algunos casos son nuestras mascotas las que generan un problema de convivencia. Es el caso de nuestra siguiente protagonista, que recibió un mordisco de un perro suelto en un parque. ¿Qué hay que hacer si te pasa algo así? ¿Y qué ocurre con los animales domésticos? ¿Cómo son las relaciones de convivencia entre los ciudadanos que tienen, por ejemplo, un perro y los que no lo tienen? A veces esta convivencia no es grata. Es el caso de esta ciclista. Fue atacada por dos perros. Y estos son los dos animales que la atacaron. Están en observación en el centro de recogida de animales de Huesca. Eva es la responsable de este centro de protección animal. Vive rodeada de estos animales. Por tú ha llegado hoy de barbastro. Ha llegado bastante asustado, con muchísimo miedo. Es un muy cariño a ese té. ¿Verdad que sí? Por tú. ¿Sería difícil que este perro mordiese a alguien? Es difícil. Depende de la persona. Si se le acerca a lo mejor demasiado así fuerte, pues a lo mejor por miedo sí que podría llegar a morder. Pero vamos, es difícil. Nos lleva a ver cómo son los dos perros que atacaron a esta ciclista. Nero es macho y Nur es una hembra. Después de haber mordido a alguien, ¿qué va a ocurrir con ellos? Aquí la verdad es que con nosotros son muy buenos. Pero claro, al haber mordido, estarán aquí entre 20 y 30 días. Si no hay síntomas de agresividad ni hay nada, normalmente vuelven con su propietario o se dan adopción o lo que haya que hacer con los animales. ¿Todos estos perros están en adopción? Todos están en adopción. Olaf, por ejemplo, esta es Susi. Se cogió aquí en Huesca y dijeron que era una agresiva. Pues es que no puede haber perra más buena que ella porque es que es un amor. Habla lengua, habla lengua. Nos vamos a un parque de Zaragoza a partir de la hora a la que ya se pueden soltar a los animales domésticos. Hemos preguntado aleatoriamente a propietarios y no propietarios. ¿Cómo es la convivencia? Y estas son sus respuestas. Siempre tienes la típica persona que no le gusta, pero claro, hay que respetarlo también. Personalmente no me molestan, pero sí que alguna vez he tenido algún episodio que me ha parecido muy peligroso. Cuando nuestra hija era pequeña, pues en un momento determinado se vio rodeada de un montón de perros. No los podían controlar. O sea, que le dijimos a la niña, estate quieta, estate quieta. La niña se estuvo quieta y no pasó nada. Fue un susto. Yo creo que en general la gente lo tolera muy bien. Personalmente me he encontrado con muchas circunstancias de gente que realmente pasan, te insultan, el perro les molesta, aunque lo lleves atado. Aquí yo lo que veo es que hay personas que los tienen muy bien atendidos, pero lo que peor veo es la falta de ciudadanía de dejar las cacas por ahí. Es que eso es una marranada que no puede ser. No recoge las cosas de sus perros y hay mucha gente que lleva el perro totalmente descontrolado. Se despreocupan del perro y a lo mejor es un perro que salta enseguida. Te puede tirar a mí. Un día me tiro un galgo hacia atrás. La gran mayoría, yo creo que la gran mayoría... Hombre, sí. Dicen que van a cambiar la ley y yo los potencialmente peligrosos, lo que veo potencialmente peligroso es al propietario del perro. Son animales y hay que ser conscientes de que son animales, ¿no? Hay que controlarlos. Pero hay que controlarlos y evitarlos. Cristina suele acudir a menudo a este tipo de lugares, pero hace dos meses, mientras paseaba a Grey, su mascota, le mordió un perro en el Parque Bruil de Zaragoza. Decidí soltarlo para que jugara un poco y cuando llevábamos un ratito vino un perro de tamaño grande, empezó a jugar con el cachorro de forma muy brusca y ya vi que a lo mejor le podía hacer daño. Entonces decidí llamar al cachorro. El perro vino a mis piernas y cuando le estaba poniendo la correa, en ese momento se abalanzó el perro y nos mordió a los dos. Ya me vi que tenía toda la falange del dedo colgando, sangraba abundantemente. La dueña del perro insistía en que su perro nunca había hecho eso, que era la primera vez. Y ella sí que se ofreció a acompañarme al ambulatorio, pero me dijo que primero tenía que llevar el perro a casa. Fue al centro de salud, pero la derivaron al hospital Miguel Servet, donde le recuperaron un dedo que casi pierde con un mordisco. Me reconstruyeron el dedo, me dijeron que tenía el tendón y el hueso roto, que había posibilidades de que perdiera ese trozo de dedo. Para mí es imprescindible tener el dedo en buenas condiciones porque yo soy secretaria y trabajo mecanografiando. Al día siguiente volvió al centro de salud para saber si la propietaria del animal que le mordió había pasado por allí. Cuando al otro día fui al centro de salud convencida de que habría ido allí a interesarse por mi estado y a dejar sus datos, pero allí ya no ha vuelto a aparecer. Así que decidió poner una denuncia donde describe a la presunta propietaria del perro, unos 65, entre 35 y 40 años, y cuyo animal es un tipo de raza y color poco frecuente en Zaragoza. Un perro negro de estos tipos vejero, un pastor lebrico, pastor catalán. Ahora Cristina utiliza nuestras cámaras para pedir colaboración y encontrar a la mujer que llevaba al perro y que se responsabilice así de lo ocurrido. Necesito que deje sus datos en el ambulatorio de las Fuentes Norte, ya sea ella o alguno de los testigos que estaban en ese momento. Mientras tanto, Grey se ha vuelto asustadizo por el ataque y Cristina continuará con una rehabilitación para incorporarse al trabajo en cuanto le sea posible. ¿Dónde llegan las quejas que los ciudadanos tienen en temas de convivencia? ¿Qué pasa cuando surge un conflicto? Llegamos al cuartel de la policía local de Zaragoza, en el barrio de La Paz. En dependencias de policía local, una persona bien puede presentar vía online una queja o reclamación o sugerencia, o bien la podemos atender personalmente aquí, en nuestro cuartel de policía local. Mira, pues hoy mismo nos ha llegado una a través de la web municipal de un posible vehículo abandonado o síntomas de abandono. Claro, no somos conscientes de que están restando un sitio para aparcar. Mandamos en este caso un servicio policial, localizamos al titular y ya se procede a retirar de la vía pública. Intentamos en muchos casos mediar, porque es un problema en muchos casos de concienciar, de informar al ciudadano de lo que está haciendo mal, porque a lo mejor no lo sabe. Atención al ciudadano de policía local, buenos días. Como esta, se producen muchas otras llamadas al día. Esta gente de policía nos dice cuáles son las más frecuentes. Desde perros sueltos en zonas prohibidas, personas que circulan en bicicleta o en VMP por las aceras, de esas se reciben muchísimas, por ruidos, tanto de vecinos como de bares o locales, son muy habituales también. El año pasado recibieron 2.500 comunicaciones de ciudadanos. Entre ellas se encuentran las quejas. El 85% estaban relacionadas con cuestiones relativas con la convivencia entre ciudadanos. Tenemos que aprender a convivir los que tenemos perro, con los que no, los que nos movemos en bici, con los que movemos en coche. Le preguntamos cuándo es necesario que intervenga la policía. Su recomendación es que el primer paso ante un conflicto sea el diálogo. Lo que podemos hacer es que usted lo comunique a través del administrador de vecinos, este problema. A veces nos tendríamos que molestar un poquito más en intentar solventar ese problema antes de molestar y mover un equipo policial. Que dejar de restamos que esté en otro sitio a lo mejor más prioritario. O sea, no es porque no atender ese servicio, es porque a lo mejor hay otras cosas muy prioritarias en la calle. Porque en muchas ocasiones, tras un problema de convivencia, no hay mala fe. Un problema de una vecina que estaba muy alterada, muy nerviosa, porque había una vecina que no le dejaba descansar las 24 horas del día, encendía la televisión a un volumen altísimo y que le estaba impidiendo el descanso. Mandamos un servicio policial y cuál es la sorpresa de la señora cuando abre a la policía y ella dice que no pone nada. Bueno, pues era una radio, la señora era muy mayor, le fallaba el sonotone y era una radio que funcionaba y ella ni siquiera se había dado cuenta. Estos son los registros de algunas quejas, pero queremos saber cómo se resuelven. A veces es necesario llegar a la mediación, pero en numerosas ocasiones las soluciones son mucho más sencillas. Nosotros a veces, simplemente con una llamada telefónica desde aquí, gestionamos muchísimas consultas y en otras con la presencia policial se solventan. Hoy miramos la circulación de Zaragoza capital a través de los ojos de un ciclista. Fíjense en las situaciones de estrés que pasa permanentemente. Peatones, coches, patines eléctricos, ciclistas... es una conjunción que a veces no facilita la convivencia. Y atentos porque tiene que mirar por el rabillo del ojo, no se fía de lo que puede hacer este coche. Los coches tienen que girar invadiendo el propio carril. Algunos, como este, están regulados con semáforo, pero otros no. Entonces hay que confiar, primero, en la prudencia del conductor y, segundo, también muchas veces en la suerte para evitar de llevar un buen susto. Lo han oído bien. Ha dicho que depende de la suerte. Otro punto con mucho riesgo es este. Imagínense que esta chica cierra la puerta del coche, se da la vuelta y un ciclista no se la espera. Muchos carriles bici se han intercalado entre lo que es la acera y los turismos aparcados en cordón. Abren, para descender del vehículo, abren la puerta sin mirar primero si viene algún ciclista. Para ciclistas y conductores de patines, este es el tramo más peligroso porque va en contradirección de los vehículos. Cuando bajas en dirección hacia Plaza Paraíso, como vas en el sentido contrario al tráfico... No tienen en cuenta este detalle, que si los costes vienen por la derecha, pero por la izquierda se pueden encontrar con una bicicleta o con un patinete y provocarse una situación de peligro. A ver, de primeras yo soy taxista y tengo la visión de conductor, pero claro, también conozco a mucha gente que va con la bicicleta. Gente que va muy tranquila y muy bien y algunos que van un poco así asá, pero bueno, que está en todos lados esto. Antes había muchas barbaridades por muchas partes, pero ahora yo creo que cada vez más la gente está más concienciada. Sobre todo las bicis. Antes se veían más barbaridades y ahora poco a poco se han dado cuenta que son los más indefensos a la hora de que pase algo. Pues en Zaragoza muy mal. Con la cantidad de carriles que tienen, pues que hagan más carriles y que los manden por los carriles bicis. Y al revés, nos están quitando cada día más carriles. Lo peor, los coches. Los coches, porque no tampoco respetan. Tienen muchos derechos y pocas obligaciones. Yo tengo que respetarnos a ellos, pero que también nos tienen que respetar a nosotros. Yo, por ejemplo, intento respetar el paso de cebras, pero hay gente que va lanzada, va lanzada y en peligro. Yo conozco a gente que les atropella dos bicicletas y muy mal han quedado. Le toca hablar al peatón. Ellos consideran que en esta convivencia también corren su riesgo. Lo que nos pasa es que la propia infraestructura, tal y como está hecha, le dice al ciclista que vaya por la acera. Porque hacen un carril bici que va por la acera. ¿Y el ciclista qué le dice? Cuando tengas un poco de duda, pues continúa por la acera. Y de hecho aquí, en este sitio, hay ciclistas que luego continúan hacia la derecha y se van por su acera tan ricamente o se van para la otra dirección y también va por la acera. Puede parecer un poco tonto, pero lo que pasa es que el mensaje tiene que ser muy claro. Tiene que ser, ciclista, tu sitio nunca es la acera. Creo que tendría que haber más respecto por parte de los ciclistas y sobre todo de los patinetes, porque va muy rápido y bueno, yo he visto varios accidentes ya. Yo creo que el peatón se va a tener que poner casco, como sigamos así. Los patinetes son más peligrosos porque llevan unas velocidades que no las debían de llevar. Y los ciclistas igual. Si llevaran una velocidad normal, no pasaría nada. Pero es que a veces te tienes que ir con los cinco sentidos para que no te atropellen. Porque este va a 30, pero hay otros patinetes por aquí que van a 50 o así, eso es demasiado. Y para los peatones es un peligro porque, claro, o sea, van muy rápido metiéndose por las calles y eso no puede ser. Hay ciclistas que van muy rápido, eso hay que admitirlo. Pero también es decir que hay gente muy imprudente que nunca se fija en los carriles bici y se va cruzando. O sea, que es falta de educación de ambas partes. Si tuviste al peatón, al final es el que tiene que estar en el centro de la movilidad, ¿no? Es el que más hay, somos más de la mitad de los desplazamientos que se hacen andando y puestos a un conflicto es el más frágil. Entonces, cuando llegas a esos puntos de cruce, pues es complicado porque el peatón se despista y se pone a caminar por donde le parece. Y esta otra imagen, un paso de cebra encima del carril bici. ¿Quién tiene prioridad? Que eran unas situaciones muy complicadas y el peatón que hace muchas veces se para y dice pasa, pasa, que yo voy a asegurarme lo mío. Y fíjense en esto, salen de la parada del tranvía y de repente... Lo que hicieron en Granvía es una barbaridad. Pasó de ser un boulevard para pasear y a mí me ha tocado para jugar con los niños a decir, cuidado, si vas con un niño de tres años, no lo sueltes porque los niños corren y tienes a dos metros un carril bici y bicis y patinetes ahí van lanzados. Y dice, hombre, que el peatón tenga cuidado cuando va caminando por un boulevard. Es un concepto un poco complicado, ¿no? Usted tenga cuidado dentro de su casa, no sea que al abrir la puerta le hayan hecho una zanja o pase alguien. Y hay un problema en el que coinciden todos que son las prisas. Por ejemplo, en vías pacificadas, máximo de velocidad 30 kilómetros por hora y un solo carril. Aquí se juntan todos. El principal peligro son las prisas que todos tenemos. Yo también soy conductor de coche. Y esta es una zona de paso para, bueno, transportes públicos, furgonetas de reparto, etcétera, etcétera, que van con el tiempo muy medido y muchas veces te van achuchando por detrás. El principal punto de partida siempre es ponerte en el lugar del otro. Por la acera, caminando o en silla de ruedas. Por carriles, bici, calzadas, los vehículos. Pero por la acera, los vehículos, ni para circular ni para aparcar. Ya lo ven, coinciden. Para que haya convivencia tenemos que poner de nuestra parte. Vayamos en un coche, en un patín, en una bici o andando. En algunos casos la convivencia se ha podido romper hace ya algunos años. Algunos vecinos de barrios denuncian la dejadez, la acumulación de basura que ha impedido una vida normal, algo que ya a estas alturas tiene difícil solución. En este barrio encontramos desde basura tirada encima de este bloque hasta un agujero en la tapia de acceso a un parking sin estrenar pero repleto de suciedad. Los vecinos no pueden convivir más con esta situación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues es que tenemos que denunciar la situación que tenemos aquí en el barrio porque esto lleva más de 12 años esperando que se solucione y vemos que cada día más está más degradado. Es que está ocurriendo en este futuro parking. Bueno, pues que en la situación que estamos que hay mucha gente que por desgracia no tiene sitio donde vivir, pues han roto las puertas que se pusieron de ladrillo porque esto tenía que estar ya acondicionado hace muchos años. llevan 11 años reclamando una solución. Está por la parte de abajo lleno de colchones de la gente que duerme. Lo único que hacen es invadir espacios, tirar basura y tener unos comportamientos incívicos y eso es lo que queremos denunciar. Pero lo que más les preocupa ahora es este parking. Como es por la noche tampoco los solemos ver entrar. Salir sí que los vemos. A mí me parece un poco arriesgado entrar aquí. Aquí han, está, está, Han roto y esto es un peligro porque puede ocasionar un incendio y al lado tenemos un poder infantil. Nos dicen que entra gente a comer y a dormir. Hay señales de ello por todas partes. Al principio estaba abierto y luego lo cerraron. Es que es lamentable cómo está esto. Es que tú no habías venido aquí nunca. No, no, no había entrado nunca. Si tú te das cuenta ves aquí porque aquí el agua se filtra cuando ha habido mucha crecida y vieron que tenían que subir el suelo para las filtraciones que había. O sea, que ha habido estudios pero lo que decimos es que 11 años y si al principio podía costar un millón cada vez va a costarles más poner esto en funcionamiento. ¿De dónde arranca este problema? Era una necesidad del barrio de necesidad de aparcamiento. Entonces, hemos peleado desde hace muchos años por conseguir un aparcamiento público. Lo conseguimos pero no se pone en marcha. Ha salido a concurso y ahora lo ha cogido una empresa pero aquí está en punto muerto y cada vez esto se desgrada más. La última respuesta que tenemos aquí pone se lleva a la aprobación de la solicitud de licencia de actividad a la sesión de diciembre pero es que lo último que tenemos es falta informe perceptivo de bomberos para el parking. Es decir, que siempre dicen que falta algo. Todo esto está pasando debido a que está el barrio muy abandonado. Mencionan que han arrancado hasta esta puerta. Hombre, y las cosas que están en proyecto como por ejemplo el parking si estuviera en funcionamiento la gente también tendría más entusiasmo por este barrio y no estaría tan abandonado. En consecuencia que como vecinos lo que queremos en este momento es que este parking se ponga en funcionamiento o por lo menos se evita esa acumulación de colchones y materiales inflamables que puede ser un gran peligro para la guardería que tenemos aquí al lado. Está prohibido dar de comer a las palomas. Carteles como este están presentes en muchos parques pero es una advertencia que no todos cumplen. ¿Por qué se van a las plazas? ¿Por qué? Porque la gente le está de comer. ¿Usted alguna vez les ha dicho algo y que le han contestado? No te digo lo que contestan pues te contestan que son animales y encima cuidado ahí si me entiendes. Clemente nos cuenta que es un problema que llegó a tener incluso debajo de su casa. Había una mujer pero sacaba todos los trozos de pan y eso y se los echaba pero por favor le dije por favor que por favor ¿qué le vas a decir? Es corrosiva en la caca de... ¿qué le vas a decir? A ver me entiendes. Si ya sabe lo que te dicen. Recorremos calles y parques hay una elevada presencia de palomas consideradas una plaga que causa mucha suciedad. Aquí mismo aquí en la calle delicia lo he visto no hace mucho gente estará y las mujeres de pan echárselas. Mire la paloma tiene uno aparte de paloma tiene otro nombre la rata del aire así que Nos acercamos a un punto de Zaragoza donde la convivencia con las palomas es muy difícil. Primero vamos a ir al trozo este que lo veáis Mira cómo está esto y ese banco de excrementos y bueno el suelo ya ni te cuento y las aceras ¿sabes? por las palomas ¿hay muchas palomas aquí? Que sí hay palomas se puso un aparato para aumentarlas pero bueno ya se vician a eso y entonces ya no hacen caso del aparato la prueba está en que están todas las aceras hechas una pena de los excrementos y bancos que no se pueden utilizar este es precisamente uno de los bancos que está más insalubre insalubre Hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede caer uno de sus excrementos Las personas mayores ves es que no te puedes poner debajo de este árbol Sí, acaba de caer un... Exactamente no se puede utilizar por mucho que vengan a limpiar con mangueras y todo a los dos minutos está todo puesto así y no puedes andar por la calle porque por menor de nada te cae ya lo habéis visto Nos asegura esta vecina que se refugian en los árboles y que hay algunos especialmente problemáticos y este problema se agrava porque están bien alimentadas Que pueden echarles comida y ya sabemos que eso está prohibido y por más que hacemos la asociación para que la gente no les eche pues estamos súper hartos ya de comunicarles a todo el vecindario que no se pueden echar En aquel toldo que habéis echado lo he echado yo para que lo grabarais Es donde vivo yo Y no hace ni dos años que tengo el toldo echado el toldo verde aquel Entonces bueno todo deshecho Hemos utilizado métodos de cedes viejos de bolsas de plástico de molinillos para poder ahuyentarlas y aún así está completamente embarcado de suciedad de las palomas Tampoco nos podemos poner mucho debajo de este pino porque ¿Ves cómo está ese suelo? Y bueno la gente mayor pues no se puede agarrar ahí a la baranda pues porque está lleno de excrementos Seguimos a esta vecina al lugar donde creen que está la raíz del problema En este solar hay comida y bebida Aquí hay comida para para gatos y hay agua para poder beber Una vez que das de comer a los gatos pues aquí acuden palomas y acuden ratas Yo no sé por qué que siguen dándoles de comer a los gatos y dando de beber Esto es lo que conlleva pues es todavía una infección y una insalubridad total para este sitio Estos vídeos los han grabado los vecinos En pocos minutos podemos comprobar en persona la presencia de los roedores Lo mismo sucede en el barrio de Jesús Miren estas ratas que pasean entre los coches El foco es la basura Las ratas que también están presentes en este solar pues sobre todo en esa parte de ahí que a lo mejor están más resguardadas o tienen sus nidos puede provocar pues ciertas insalubridades enfermedades y sobre todo que la gente no quiere vivir unos pisos lo que no quiere es tener debajo pues unas ratas además unos ejemplares grandes Lo hemos denunciado también al ayuntamiento El ayuntamiento pues bueno sí que hay un plan para desratificar la ciudad pues a ver cuándo cuándo puede venir a este solar ¿Dónde creéis que pueden tener los nidos? Es en esta pared de aquí En este frontal de aquí es desde donde donde salían y entran desde esta pared hacia lo que es la gasolinera se ve cómo se mueven cómo entran salen y entendemos que es que hay que erradicar ese foco Nos acercamos a la zona está llena de basura e incluso hay un coche abandonado Este coche no se lo está abandonado incluso a lo mejor hasta puede que esté en medio viviendo En un solar contiguo vallado sí hay trampas para ratas Mira aquí hay una Pero el origen de estas ratas es la basura que la gente tira a muchos solares como este Esta es la parte a lo mejor más cercana a la acera que es a lo mejor la que toda la suciedad va hacia el interior pero luego comprobaremos que en otras partes del mismo solar se acumula basura ya no solo basura sino otros elementos urbanos que sobran y que se tienen que limpiar Quedamos con el equipo que normalmente tiene que hacer este trabajo pero hoy no se centran en solares sino en calles Tan solo cuatro horas después de que acabe el servicio de recogida nocturna Este es el aspecto al lado de muchos contenedores Bolsas de basura en el suelo con el contenedor vacío Desgraciadamente en Zaragoza o bien por incivismo o bien por falta de conocimiento de los vecinos hay muchos puntos como el que acabamos de ver El Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos muchos servicios como servicios por ejemplo el 010 que al que tú puedes llamar y avisar de que vas a sacar un mueble y FCC lo recoge con los medios adecuados o servicios de recogida del papel cartón puerta a puerta en comercios donde los comercios pueden dejar sus cartones para no colapsar los contenidos de la calle no se utilizan Hay muchos puntos problemáticos de basuras en Zaragoza capital Aquí hoy hace mucho que no llueve pero también se nos junta toda la basura que podéis una maleta por ejemplo hay el sofá que está más adelante pues esa basura además se acumula con las grandes charqueras que eso ya no es tema de limpieza pero sí de acondicionamiento del propio solar desde la maleta escombros el sofá que ya llevan y se sabe La contrata de limpieza por iniciativa propia no puede entrar en un solar privado Los solares el servicio de limpieza pública en la contrata que actualmente gestiona el FCC se dispone de medios específicos para la limpieza de los solares ¿Qué es lo que puede hacer un vecino si ve un solar en el que considera que no está bien mantenido? pues se tiene que poner en contacto con la unidad de limpieza pública y ellos ven si ese solar es municipal o es privado si es municipal trasladan una orden a FCC y nosotros vamos y procedemos a la limpieza del solar con los medios con los que se cuenta la contrata si fuese un solar que no es de competencia municipal que es privado lo que se hace es dar traslado a otros servicios del ayuntamiento Tiene que ser una limpieza bien que sea el propio dueño del solar el que la efectúe o la figura que nosotros estamos un poco forzando al ayuntamiento es que el ayuntamiento de forma subsidiaria sea el que limpie y luego pues si tiene que pasar la factura que la pase Pero esto que les contamos no es un hecho aislado Tenemos muchos solares en estado de abandono cada vez la verdad que en comparación hace tres o cuatro años hemos conseguido bien por la presión que hacemos que se vayan limpiando y sobre todo es quitar la vegetación cuando cuando se quita la vegetación es cuando cuando te da la sensación de que el solar está más limpio y además hay menos hay menos ratas o menos bichos Zaragoza en los puntos nuevos están un poco dispersos por toda la ciudad pero es verdad que se concentra más en la junta municipal casco histórico y centro en el casco histórico se puede destacar la zona de San Pablo y la zona de el tubo y en la zona centro pues toda la zona de León 13 donde hay mucho comercio han concentrado más esfuerzos en paliar este problema que parte del incibismo ciudadano han hecho campañas de comunicación pues para evitar que haya excrementos en las aceras en los contenedores se puede ver los carteles que hay para hacer un buen uso de los contenedores espera para aquí que me parece que hay un armario y varias bolsas para echar el camión un poquito más adelante llegamos a otro punto y todo está lleno de botellas vacías se ha visto que eran muchas botellas que no tiene pinta de que sean de un domicilio y aparentemente pues eran de algún bar entonces nosotros si vemos un poco que esto se repite algún día más y que es algo ya reiterado lo que haríamos en este caso es apuntar en esta ubicación la calle Calatorado avisamos a la inspección municipal de que aquí se está poniendo una incidencia en la que creemos que hay un bar pues que está sacando residuos y no está colaborando si todos colaboramos en reciclar meter la basura en los contenedores como es debido hacer uso de todos los servicios pues el ayuntamiento y FDC puede destinar esos medios a realizar otro tipo de servicios que contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad un problema de convivencia la basura que sería menos grave si todos pusiésemos de nuestra parte ya lo han visto están a la orden del día son ejemplos que ponen en tela de juicio nuestra convivencia desde aquí desde Unidad Móvil mandamos un mensaje tenemos que recordar que no vivimos solos